¿Cómo obtener los personajes? Uno Todos son de carril, eh Estaba el tank No fue por mañana O ayer Antes de ayer Mis chicos Me digo ¿Cómo conseguir Al mini en este? Primero tenemos que ir acá Me digo ¿Por qué chicos? Si tienen la VIP Es como tienen que ir reversa Con Menos 15 25 Menos 25 de velocidad A veces queda bug El segundo es Marcelo Tienes que irnos a la escuela Este muro es un poco fácil Acá está en la escuela Y vamos acá Tenemos que ver La escuela de Este Es un mini juego De hace muchos años Marcelo se llama este Acá no está Chicos Si son Si ven alguna cosa Así como una puerta Así Esta no No sé Que están acotando No esto Acá puede ponear Algo Que les voy a decir Voy a tener Es como que era Un robin mini Que lo tocaba Si te da la vez Que yo tengo Tienen que encontrar Una casa Tienes que encontrar mira el más se puede conseguir también así tienes que tocarlo o tocarlo con el dedo con él la cosita es así un teador y una cosa con los o con los dos colores ascenso en las dos barrios es muy fácil es un poco fácil porque tienes que ir arriba de la casa de bandú mira a gastar el diste a nuestra paliza me nalgo es aquí media tienen que ir y es que tienes que bajar esta chimenea y te da la baile la segunda cosa es un poco siempre ese es difícil de tener que estar viendo ahí lo vi como yo lo vi la segunda vez ahora tenemos que en red y después de este recorte se consiguió emisión tiene que tener todos los mordos menos el minión se verá está esto que sí voló y si quieres y tienes que bajar acá dice cariño te ve en el mercado ya sé cómo se consigue se consigue un y el otro roque este es el roque se consigue comprobar a la shop yo le encuentro se le encuentro acá está pero chicos muy defensivo se los recomiendo ahorrar mucho este se consigue este se consigue spawneando autos normales la posibilidad es una a 16 o subida de spawne o subida de spawne entonces el desabozoom se consigue aquí tiene que tener tiene que ser un run o un shift para llegar al otro está si llegan al 0 s el símbolo es envío que está acá es el canal elevando no saben no saben ahora ya lo saben el segundo es libre tienen que conseguir ir al juego pero tienen que tener pcs y lo conseguí con más de 13 años lo harán quienes también no sabían chico eso no lo hagan cuando tiene el pc con unos años pues ya roblo y cambie la fecha es para chico todavía del paciente estos grandes y eso se consiguen que este tienen que lo que dice volvió a un ingreso de coche tiene es que aunque el cobre se lo cambiaron porque hay muchas caídas porque caían todos los trenes esto tiene que tener en mi carter y volviendo también y es de las de que es este el fox este es la ciudad de la calle c5 si lo hubiera y díganme cuáles son los personajes si lo hubiera y ese tiene que tener todos los de algebra menos el angri y la serpiente y la tigar el robot no tampoco el uso eso no tienen que tener los de la escuela los que no sean de balde y básico loco esto que están acá se consiguen y entrar al juego con una fecha de realización yo si no viví 21 y tengo el bacon el imbé y este gris y cocí con un copio que están en él el guy que está en el minio que tienen que ver abajo y verán algo no se les muestro con dónde está el imbé se consiguen en las curas de la casa si ven en planeta vaya no está la puerta y verán un game boy que llevar a la zona del imbé y el obvio es muy complicado me es algo es algo blanco y no está la cosa de saltar a eso es y le digo este chico sigue con un camino que no sé cómo es este no quiero este pues algo contenido de este juego al youtuber el fidey yo digo por qué se puede ser esto terrible no 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 se si es esto terrible mira tiene que ir por acá por acá y verán acá no no le digo la ubicación Háganlo así, si tocan esta pared Tiene que ser así Y después tiene que ser así Pero Y Acá estará su destino Tiene que tocar acá y le dará file Ah Tiene que ser La R O con un botón de R Y verán que Si no funciona Si no funcionó Uy chicos Ahora les voy a enseñar Cómo tener al corrupto Esto que tienen que tocar A unas personas Con el personaje Tiene que tocar Personas con el personaje Si ves ese personaje Tócalo Y te dará 10 Es imposible Porque No se puede obtener De ninguna forma Tota Con el personaje Tiene que ser T Ш ¡Gracias! 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 Tocaba Yo tiene que tocar la primera Si estas con un verso o nada Ya va liste Y le digo como tener Espera voy a buscar Garf du Ay no Eso me pasa muchas veces cuando estás jugando a veces pasa eso y se te cae todo o si te levantes alto o largo como que padece una lasaña acá una lasaña acá en algún día para tenían el mate que tiene que decir en el pte tiene que costarse de cada caba de la noche una pelotita y traerlo está el ágil el otro sí el otro se llama un imen tiene que tener la pistola que está acá y para darle a bambi unos veces o una vez y tiene mucha suerte que le dará a un imen tiene que decir imagen a un comando que no le deje y desmayadas al lugar y le dará el lema ese del chat del chat mami yo lo arreglaron lo que estaba aquí estaba aquí ya pues tiene una bambi acá aquí y dónde está la puerta no sabíamos si qué es especial que no era muy fácil estábamos pero brutal chicos y este blog el oso de Spongue tiene que tiene la posibilidad cero tiene que estar 30 segundos tenemos unas posibilidades que pone algo y lograrían tener el problema pero chicos no sabían que antes así no teníme ser una inspección loco no ya sé que lo estoy haciendo para que no lo saben y tienen no sé quieren el pinglet y el boyfriend es ebesides o el among us negro o o el dupperhead este es como un game pass el juego vamos a salir del juego y yo ahora les voy a enseñar como tener la red acá estamos están fuera del juego ahora vamos vamos a ir a pases y equipamiento y veremos que ahí nos saldrá el pieles especiales y el VIP chicos el VIP se consigue para el o el cristian que lo compren por favor y eso te sirve para conseguir el golden cristian el diablo se consigue donando no es con VIP y y compra cosas ahora tenemos que ir veterano que muchas visitas tenemos que ir a creaciones y nos veremos al juego tienen que entrar te hacen click a la imagen listo tienen que mencionar a esta la verde y los mandará al juego al juego ese tiene que reunirse el juego el juego que estaban ustedes grita y le dará la crema el anti-teample se consigue jugando al juego normal el que les enseñe para el red y después cuando aparezca el evento de los del mega así de perdono pues se ve que el veterano asiste el retro estudio que chicos chicos espera loco ese ha jugado un juego y ustedes ahora saben cómo conseguir y no jueguen cosas burras o los disparo les estoy espiando sus ventanas ojo y 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 Gracias.